¡Mmm! ¡Hola! ¡Hola! ¿Entró una ladrona? Sí, vengo a robarme al famoso empresario Don Hielo. ¡Wow! Bueno, no puedo ver el reloj, pero ya son casi las tres de la mañana, ¿me imaginas? No es justo que me esperes tan tarde. Yo por ti esperaría toda la vida, Fernando. ¿Cómo te fue con los accionistas, mi amor? Ya sabes, todo un lío. Tengo las penas deshechas. ¡Que me digas! Sí, mi amor. Gracias. Me lo imaginaba, por eso tengo preparada su recompensa, señor Lascur. ¡Ah, de veras! Así es. En este coprecito hay algunas tarjetitas con algunos regalos. Y debido a la hora, pues, va a tener que escoger solamente uno. ¿Solamente uno? ¿Solamente uno? Mañana los niños se levantan a las seis, así que... Pero ya están grandecitos, ¿no? Mi amor. Masaje. Bueno, sí, muy necesario. Para el gasto. Sí, 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 sí. Besos trunados. Uy, más que necesarios. ¿Yacuzzi? ¿Yacuzzi? Pues, suena atento. Sí, ya ves el yacuzzi, me encanta. Ay, no, no. Piojito, piojito, piojito. Piojito. Piojito, piojito. Piojito, piojito. Piojito, piojito hasta que te quedes dormido. ¿Solamente puedo escoger uno? Solamente uno. Bueno, ¿y no puedes hacer una excepción? ¿Una especie de cómodo? Pues, es que ya es muy tarde y no vas a dormir, ¿no? No, no importa, no importa. Las ojeras, las ojeras no dan la pena. ¿Sí? Claro. Bueno, en ese caso tengo una tarjetita para clientes distinguidos. ¿O? ¿O? Si no te importa tener ojeras. No me importa. No, 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 no. No, 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 no. Nenén. Gané. Caramba. ¡Gracias!